El primer mangua de Panini Manga en terminar en el país, ha llegado aquí el tomo número 2 de Hellbound. Así es, es trampa yo sé porque es una historia muy cortita, así que obviamente iba a salir primero en terminar, pero bueno, aquí ya lo tenemos, el desenlace de este thriller psicológico muy, muy interesante. Vamos a comenzar directamente con la edición porque sin duda alguna puede que sea de lo más novedoso de estos últimos tiempos. Podemos ver aquí la típica doble portada que tenemos en ambos números de este tomo. Aquí podemos ver a Hie Jin Min, la abogada del tomo anterior. En este caso tenemos al ángel o la entidad que da las profesiones en esta obra. Aquí lo tenemos abajo el título de la historia de Hellbound. No es un gris normal, así como el gris que tenemos en la segunda portada. Se trata de uno antirreflejante, pero un poquito más oscuro de lo que estamos acostumbrados. Ahí vemos un poquito el cambio. Y pues nada, en la parte de arriba tenemos los créditos, Jeon Sang Ho y Choi Yusuke, el número del volumen y el logo de Panini Manga dejándonos una edición muy curiosa. En la parte de adentro tenemos un poco acerca de estos dos autores. Y en la parte de atrás tenemos una vez más diferentes opiniones acerca de esta obra. Desafortunadamente son las mismas palabras que tuvimos en el tomo 1, pero bueno, ni modo, ahí está. Lo tenemos con un nuevo color de fondo, supongo que cuenta. Y en donde tenemos más cosas interesantes es en la pestaña de este lado. Aquí tenemos diferentes personajes que van a ir apareciendo en la historia. La mayoría son personajes nuevos porque la historia no continúa exactamente donde se quedó la anterior. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Y a la hora de abrirlo, pues tenemos esta imagen en grande de la ciudad donde van a ocurrir todos los sucesos de Hellbound. Con este estilo de puntos que hace que se vea muy muy bonito. Y pues nada, no tenemos sobrecubierta debido a estas pestañas muy particulares que tenemos. Pero bueno, es una edición muy original, probablemente de las más peculiares que vi este año. Vamos a ponerla en su lugar. Ya tenemos la serie completada. Solamente dos volúmenes la conforman. Sinceramente, siento que le faltó un poquito más al lomo del tomo número 2. En cuanto a información, tenemos lo mismo. El título de la obra, el número del volumen, los autores y el logo de Panini Manga. Pero pues no tenemos la textura aquí como la tenemos en el tomo número 1. Yo esperaba que un poquito de lo que tenemos en la portada se terminara reflejando aquí. Y sí, la verdad se va a ver un poquito incompleto si lo comparamos con el anterior. Pero bueno, ahí está. Dos volúmenes, un gran paso para el mango en México. Y muy barata realmente por el tamaño, por la edición y todo. Por 199 pesos me parece un precio muy correcto. Del dibujo, ¿qué les puedo decir? Aquí se vio más que utilizaron esta técnica de rotoscopía. Utilizaron fondos que son completamente de la vida real. Y nada más le dibujaron por encima. Eso, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Esta idea de jugar con la mente de que podría ser algo que pudiera pasar en el mundo real. Por más loco que parezca, me parece que sirve muchísimo más para la inmersión en la historia. Y pues nada, hablemos por encimita de la historia. Porque me gustó mucho más este segundo volumen que el primero. El desenlace es muy, muy vertiginoso. Pero bueno, vamos a explicarlo poquito a poquito. Vamos a encontrar en un futuro ya hasta cierto punto distópico. Son cuatro años desde que ocurrieron los eventos del tomo anterior. La idea de ir al infierno ya es algo completamente normal. Y a lo que muchos le temen, las dos sectas que se habían estado formando en el tomo anterior. Tomaron caminos distintos. Nueva verdad fue la que más destacó. Y en este caso están utilizando los castigos a favor de su propia organización. Pero al mismo tiempo manipulando la verdad. Esconden las ejecuciones que no le convienen. Y solo muestran las que pueden dar más miedo en las personas. Mientras que por el lado de punta de flecha, tenemos una reacción mucho más violenta. Se fueron del lado criminal por completo. Están metiendo más terror a la gente a través de castigos falsos. Ellos están dañando a la gente. Están acabando con sus vidas. Y tratan de hacerlos pasar como ejecuciones por parte del infierno. Tratando de que la sociedad viva con más miedo aún. Y pues prácticamente ya parece que nadie los puede detener. Hasta que ocurre algo muy poco común. Conocemos a este productor, Jun Jae Park. Quien está trabajando en un documental acerca de toda esta situación. Quien realmente no está muy metido ni con unos ni con otros. No cree nada en nueva verdad. No cree nada de lo que dice punta de flecha. Una persona realmente normal, común. Pero quien termina en una situación muy, muy incómoda. Tiene un hijo recién nacido. Quien de una manera muy cruel. A unos cuantos días de haber nacido. Termina recibiendo una profecía para ir al infierno. Y si, ya sé que están pensando ustedes. Esto es en lo que se va a basar este segundo acto de Hellbound. ¿Qué tipo de pecado pudo haber hecho un bebé? Que ni siquiera tiene nombre para poder merecer el infierno. Pues ese conflicto moral es lo que nos va a llevar al desenlace de esta historia. Conocemos a un grupo de resistencia. En contra de ambos grupos que se han formado. Está siendo liderada por la abogada que conocimos en el tomo anterior. La que pudo ayudar a esos niños a escapar después de la confesión de su madre. Y le proponen a Jun Jae Park. Que permitan la ejecución pública de su bebé. Para que todos se den cuenta de que esto no es realmente justicia divina. Es algo completamente arbitrario. Está mucho más cerca de ser un desastre natural. Donde realmente no hay buenos ni malos. Simplemente es algo que ocurre. Con tal de desmitificar todo lo que ha estado construyendo Nueva Verdad. Y punta de lanza. Para que la gente se dé cuenta que son solamente charlatanes. Y no deberían confiar en ellos. Como si se trataran de enviados por Dios. Y realmente este desenlace no es lo que me esperaba para esta obra. Tenemos un montón de momentos emotivos. Estos jóvenes padres están enfrentándose con la decisión más difícil de su vida. Y obviamente el dibujo realista le va a dar una cercanía un poquito más estrecha. También algo que me sorprendió es que finalmente tenemos acción. Tenemos pelea. Tenemos subidas. Tenemos infiltraciones. Obviamente no es nada del otro mundo. Pero sí tenemos un poquito de lo que le faltó al primer volumen en mi opinión. Pero bueno no voy a entrar en detalle al final. Porque me dejó muchos sentimientos encontrados. Y me interesa muchísimo que ustedes lo experimenten. Y me compartan en los comentarios qué pensaron. Porque una vez más tenemos un final que apela más a la moral. Pero también a lo que nosotros comprendemos por estar vivos. Lo que sí les puedo dar es mi opinión final respecto a esta serie. Y como les decía me gustó muchísimo más este segundo volumen. Sí se siente un poquito extraño la desconexión del final anterior con el inicio de este. Como les comentaba pasan cuatro años. Y no tenemos prácticamente a ningún personaje del pasado en este volumen. A excepción de unos cuantos. Que son muy importantes realmente. Y me parece muy justo que se utilice precisamente a ellos. Tenemos a la abogada y tenemos uno que otro por ahí. Y pues nada ahí lo tenemos. Hellbound número 2. Me pareció una historia súper decente. Ese final sí me dejó súper extraño. Sin duda alguna me deja con ganas de saber más de este mundo. Deja muchas preguntas y responder. Pero que realmente no necesitaban ser respondidas. Es realmente nada más una fijación personal. De querer entender absolutamente todo lo que ocurre. El tema principal y el problema principal más bien. Sí es resuelto en este volumen. Así que nada espero sus comentarios ya saben. Discutiendo un poquito sobre qué les pareció esta historia en general. Y pues nada ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el próximo video.